Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Bueno, salimos bien temprano este lunes porque tenemos noticias fresquecitas del equipo El Olimpiakos de El Pireo, que bueno, ayer cayó derrotado en el debut de James Rodríguez y además inmediatamente sus directivas despidieron al entrenador español Carlos Corberán, que solamente dirigió 11 partidos, menos de dos meses al comando de El Olimpiakos. Bueno, señoras y señores, están anunciando ya la llegada de un entrenador conocido por James Rodríguez, ya lo dirigió, ya lo tuvo, digamos, en su causa este entrenador y prácticamente es un hecho, falta solamente el anuncio e incluso ya dijeron que estaría llegando a Atenas en las próximas horas. Bueno, le vamos a hablar de esa situación. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias, dale like al vídeo, suscríbete a Costa Deportes, tu canal, recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos, así los puedas mirar fresquecitos y no esperes, pues hasta que ya la cosa, las noticias se enfríen, los mire inmediatamente. Bueno, el tema del Olimpiakos, señoras y señores, les va a tocar difícil, complicado a las directivas, porque no es fácil tratar de conseguir un entrenador de último momento, a última hora, a pesar de que los esfuerzos que están haciendo indican de que ya prácticamente tendrían uno contratado. No es fácil buscar un entrenador, porque aunque la liga de Grecia está comenzando, pero este equipo viene con unas bajas de fútbol impresionantes y además de resultados, pues no los acompaña mucho. Lo cierto del caso es que a James lo persiguen los técnicos que ya lo han dirigido. ¿Qué cosa con la historia de este jugador colombiano? Por ejemplo, en el Everton tuvo a Rafa Benítez, que no lo quiso en el Real Madrid, llegó al Everton y prácticamente lo borró y lo sacó del equipo, porque el que sacó a James Rodríguez del Everton fue Rafa Benítez. Bueno, con Zidane ya ustedes conocen la historia y ahora se habla del técnico francés Loro Blanc, el mismo que dirigió a James en el Alrayán. Prácticamente es un hecho que este técnico galo, que es un histórico jugador de la selección francesa, campeona del Mundial de 1998, zaguero central en su época de jugador de buen manejo de pelota, es un hecho que dirija al equipo del Olympiacos. De acuerdo a las fuentes que nos vienen desde Grecia, la prensa griega, que se apoya también en algunas informaciones de la prensa italiana, Loro Blanc firmaría por tres años o dos años y un año más de variables, dependiendo de los resultados, con el equipo del Olympiacos. ¿Es una buena noticia o es una mala noticia para James en su futuro con este equipo de Grecia? Viéndolo de un foco futbolístico, me parece que la llegada del Loro Blanc es una buena noticia para James. ¿Por qué? Porque es un técnico que ya lo conoce, ya lo tuvo, lo recibió en el Alrayán cuando James debutó con este equipo de Qatar y no lo puso a jugar inmediatamente porque en esa época cuando James llegó al Alrayán no estaba en forma. Recuerden que tenía un parón con el Everton, tuvo que ponerse a tono físicamente, pero cuando ya el jugador estaba físicamente bien, Loro Blanc le dio la confianza total al jugador para que fuera titular en el equipo de Qatar. Así fue, claro y pelado, señoras y señores. Cuando Loro Blanc salió, pues vinieron los problemas de James. Parece contradictorio, pero así es. Cuando Blanc se fue y que lo echaron por los malos resultados, vinieron los problemas de James Rodríguez. Pero bueno, esto implica que Loro Blanc estaría llegando, de acuerdo a lo que dice la prensa de Grecia, estaría llegando este martes a Atenas para finiquitar su nuevo contrato con el Olimpiakos. Las posibilidades están, claramente es la noticia de que Blanc va a ser el nuevo técnico de Olimpiakos. Claro que también antes de confirmar esta noticia, ellos entregaron unos nombres que mencionaban y que estarían también muy cerca con Loro Blanc en caso de que no se pudiera llegar a un arreglo con el técnico francés que en este momento está libre. Mencionaron, por ejemplo, a Esteban Cambiazo, el Cucho Cambiazo, que es un técnico joven, está comenzando. Está en los planes, está en la carpeta como segunda opción de la directiva del Olimpiakos. Y también mencionaron la presencia del portugués Leonardo Yardín. ¿Se acuerdan? Leonardo Yardín dirigió al Mónaco, donde estuvo Falcao García, ya en su último paso por el Mónaco. Pero, bueno, ese también es una de las alternativas en caso de que el tema del Oro Blanc no se dé. Que a mí me parece que va a ser muy difícil porque es un entrenador de experiencia, un entrenador con bagaje internacional que ya ha estado por muchos lugares del mundo y además conoce muy bien a varios jugadores de ese equipo. Entre ellos como Bakambu, como James, como Marcelo. Conoce bien el Oro Blanc que tiene y es un jugador, y es un técnico que sabe administrar las cosas o los jugadores, el material que tiene en la mano. Que era lo que le criticaban o lo que le criticaron al técnico español Carlos Corberán. En el partido anterior, la prensa griega le dio con todo porque el equipo iba ganando 1 a 0 y finalmente perdió 2 a 1. Y achacan la derrota no solamente a los jugadores, también al técnico que desarmó al equipo. Hizo los cambios y los cambios, en vez de mejorar al equipo, lo que hizo fue empeorarlo y pasó de estar ganando 1 a 0 a perder 2 goles por 1. No le daban, la verdad, no hubo apoyo para el español porque su juego no convenció a nadie. Entonces, por esa razón, inmediatamente la prensa apoyó la decisión de la Junta Directiva de Olimpiakos de dejar por fuera ya al técnico español. Bueno, ¿y ahora qué viene para James Rodríguez en su instancia en territorio griego? Bueno, como ustedes saben, viene el parón de la fecha FIFA. Colombia estará jugando el sábado ante Guatemala y luego estará jugando frente a México. James tendrá que reportarse a la disciplina de la selección Colombia. Debería estar llegando este lunes y martes. Debería estar llegando este lunes a Estados Unidos, donde se van a jugar los dos partidos. Y mientras tanto, la gente del Olimpiakos tendrá que aprovechar también este parón para tratar de mejorar su equipo y esperar pues que venga la próxima fecha en la Liga de Grecia que va a ser ya el 1 de octubre y también tratar de recuperarse en la Liga de Europa donde ha perdido los dos primeros partidos de visitante frente al Nantes y de local en una derrota humillante 3-0 frente al Friburgo con pintada de cara a borros. El equipo alemán maniató al Olimpiakos que en esa época pues era dirigido por Carlos Corbera. Bueno, esa época fue la semana pasada dirigido por el técnico español. Así que mis amigos, esa es la noticia. Loro Blanc volvería a dirigir a James Rodríguez, pero esta vez en un equipo de más historia, un equipo con tradición en su país como es el Olimpiakos. ¿Qué te pareció la noticia? Gracias a todos por la sintonía. Muy amable. Chao, nos vemos. Gracias.